Hola, soy Yasmín, la exposición que más me gustó fue Viento, porque lanzamos los trapos y tenemos que atraparlos y podemos jugar muchas veces. Hola, yo soy Jennifer, el juego que más me gustó es el tornado, donde pueden correr y deshacer el tornado y pueden seguir jugando otra vez. Esto fue toda nuestra parte, estamos transmitiendo por Roda Noticias. Roda Noticias